Que viene a votar a los clubes, que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Que viene a votar a los clubes, yo les dije. Querida, querida, como sospechado Querida, querida, como sospechado Querida, querida, como sospechado